Bienvenidos, tomamos la iniciativa de instalar acá las figuras más representativas del cómic chileno. Pronto que en un estudio del Jorge Montalegre había dicho que aquí vivió Don Pedro Sobercazó, el creador de la primera, personaje de la historiega chilena, Von Pilsner, cuya cultura se encuentra aquí, hecha por nuestro amigo Sammy Salva. Bueno, esta tarde, por poder conversar con una pareja de artistas, al que yo les pido que le demos un aplauso a Carlos Reyes y a Rodrigo Inge. Nuestros amigos están haciendo historia, como Gossini y Udezo, los creadores de Astrid y Obedis, o como Westerhead y Francisco Solana, que han sido de Eternauta. Ahora nosotros tenemos un par de chilenos que empezaron publicando esta obra a los años de Allende, que han continuado ahora con nosotros, los oficiales de Allende y la próxima publicación de Víctor Jardín. La gracia de esto es que los años de Allende, publicados hace algunos años, ya llevan nueve publicaciones en diferentes idiomas. De eso nos van a comentar un poquito nuestros amigos. La primera cosa que yo quiero preguntarles, esto es bastante inusual, que dos chilenos trabajen de forma permanente en la creación de la historia chilena. ¿Cómo fue? ¿Cómo empezaron ustedes a trabajar juntos, Carlos y Rodrigo? Bueno, con Rodrigo la primera vez que trabajamos juntos fue el proyecto que hicimos con Felipe Benavides y Miguel Carrara, el nuevo doctor Mortis. Ahí yo trabajé por primera vez con Rodrigo, ya no sé con la segunda vez. La segunda vez fue con el doctor Mortis. La primera fue con las adaptaciones de los puestos policiales de Raúl Díaz, entero dicho, vecino aquí del barrio. Y comenzamos trabajando con Rodrigo ahí. Yo pude investigar ahí su calidad profesional. Luego seguimos en Portis y Torre Cortas. Y después pillo en él la capacidad necesaria para enfrentar un libro tan difícil como ayer de ir a trabajar juntos. Bueno, lo interesante es que yo también he trabajado con otros guianistas. Entonces uno va conociendo también los métodos de trabajo. Y con Carlos tenemos esa energía en la cual yo confío mucho en lo que él hace. Y al mismo tiempo Carlos confía mucho en lo que yo hago. Entonces hay respeto mutuo en las decisiones. ¿Ya? O sea, esta historia, de alguna manera, si bien Carlos hace guión, yo dibujo, también son construcción de ambos. Entonces, esa es una buena visita importante para mantener la unidad de trabajo. Va primero la idea, va primero el guión. ¿Cómo es el proceso creativo entre los jóvenes? Cada libro va a tener su método de trabajo. De los años de ayer, Carlos fue quien más desarrolló el guión con el trabajo de investigación, principalmente. Él, con esta obra, que es el mensaje de los Ángeles de Allende, cuando me presentó que a mí la posibilidad de hacerlo, y yo asumí el compromiso, me daba, sabía que iba a ser un trabajo muy exigente, emocionalmente, y también en tiempo y energía. Porque no es tan solo que ocupar esta época, sino que también sentíamos que debía estar absolutamente bien fundamentado. Cada página, cada biblioteca debe estar fundamentada lo más posible. Entonces, es un trabajo de investigación, fue bien, muy importante y funcional. Él construyó el guión y vio mandando semanalmente páginas para que ya las dibujas. En nosotros, los CERNAP, en cambio, vimos un poquito más de libertad a la expresión gráfica del libro y a la experimentación del guión. Entonces, si quienes hayan leído, o van a leer en el futuro, no son para los CERNAP, se me dan cuenta que hay juego con diversos niveles de grabación. Y eso lo construimos en conversaciones, haciendo papelógrafos. Realmente, yo he ido a la casa de Carlos, haciendo unos pliegos de papeles gigantes, y ahí íbamos lo tanto, divididas, la ordenábamos, y después Carlos construía el guión a partir de este primer esquema. Y con Víctor Jara, que va a salir ya la próxima semana a la venta, también, con el mismo. Como ya habíamos probado de esta fórmula con nosotros los CERNAP, el Víctor Jara fue de mucha conversación, mucha construcción de ideas y de páginas en un punto. En realidad, cada libro es diferente, y depende del tiempo que tenemos, de cómo estamos emocionalmente, entonces, a veces es como un guión, como decías, a veces primero el dibujo y luego el guión, a veces es una canalización, a veces es un guión muy detallado, a veces es un guión muy poco detallado, depende del punto que estamos, de tiempo, de ganas, a veces lo digo que dibuja más rápido de lo que yo escribo, a veces lo digo más rápido de lo que él dibuja, así que es diferente, entonces va a haber de muchos doctores. Perdón, por eso es tan importante esa confianza. O sea, esa es tal vez la base de que hayamos tenido todos los años trabajando juntos. ¿Cuántos años de amistad que llevan en tu trabajo? Con el ir al destino partimos en el año 2011, o sea, ya tenemos 13 años de trabajo. 13 o 13 años. Se ve muy joven. Muy joven esto. Oye, ¿qué edad tienes tú, Carlos? Tengo 56 años. ¿Cómo viviste tú el golpe militar? Porque la investigación que tuviste es en realidad investigación histórica, tú era más pequeño. Bueno, afortunadamente, sobre muchos momentos de la historia de Chile hay bastante información en diarios, yo recubrí mucho a la prensa de la época, mucho, mucho a la prensa de la época. Y si ustedes ven el libro, hay, de pronto aparece noticias del locurio, aparecen noticias del siglo. Tratamos siempre de enfocar cada momento desde varios puntos de vista, para que el público se hiciera realmente una visión panorámica de los hechos. Y tratar siempre de mostrar dos visiones sobre cada uno de los temas. Para justamente que el lector y la lectora sacasen sus propias conclusiones. Es interesante porque yo he leído esta obra realmente y es una obra muy documentable para aquellos jóvenes que no vivieron o que no han leído mucho sobre esa época ya de hace 50 años. Porque está muy bien contada, con mucho detalle histórico y con menciones. Te pregunté, Rodrigo, ¿dónde estabas tú? Y tú me dices, estoy aquí, aquí, en una liñeta de libros. Sí, un detalle importante es que la edición de ustedes, están viendo acá, es la edición que publicó el Fondo Cultura Económica. Donde ellos se encargaron de distribuir este libro en toda Latinoamérica. En Chile la edición del Fondo es una edición distinta. Pero nosotros estamos muy contentos de que el libro esté en toda Latinoamérica, con algo que quiere estar local, pero que le interesa a todo el planeta. Bueno, no solamente está en América Latina, digamos. Me han dicho que está en nueve idiomas. ¿Cuáles son esos idiomas? ¿Estamos por ahí? Está en catalán, en español, en español, en español, está en francés, italiano, alemán, turco, coreano, portugués, ahora va a aparecer en inglés. Son nueve idiomas. ¿Distribuidos en cuántos países? Dieciséis o siete países, aproximadamente. Y aquí en América Latina lo distribuye en el Fondo Cultura Económica. Bueno, con respecto a tu pregunta. Sí. Bueno, yo te comentaba que en esta doble página, que tal vez esta imagen de combateo de una nación a una moneda con el Fondo Cultura Económica, es la imagen más reconocible que hay en relación a Chile. Sí. Tengo entendido que en Google, cuando se busca en Chile, estas son las primeras que hay que aparecer. Y en este, eso es una mágica que tiene el Fondo Cultura Económica, es que en este golpe de vista, hay espacio y hay tiempo. ¿Sabes? Y me da la mejoría. Es lo que implicó en este momento, en este momento, en este momento, golpear para su una moneda, las implicancias que tuvo en la historia de Chile. Desde el vino seguro, donde podemos ver al piloto Jorge Cánter, hasta la noche, cuando el jefe levantó y abrió, botellaron el champán y descubrió el año 89, donde se empezaron a descubrir los primeros que tenían desaparecidos. Entonces, aquí hay hueco en el tiempo, simultáneamente. Y yo estaba acá, ese día, en los brazos de mi mamá, que estaba viendo desde el balcón del departamento, donde vivíamos, en el centro de Santiago. Y luego, ella vio los coques Cánter, hasta las 12 del día, disparando los domiciles. ¿Cómo se llamaba tu mamá? María de la Luz. Ella era la secretaria del Ministerio de Obras Públicas, y ella trabajaba al Fondo de Francia Nacional. Quiero agregar que el Fondo de Cultura Económica en Chile, ahora en agosto, va a hacer un relanzamiento en Chile de esta edición, que hasta hace pocos meses no se podía vender en Chile. Pero ahora sí está autorizada la venta por Webbers. Porque Webbers, pero él está en Chile, entonces el Fondo de Cultura Económica no podía entrar a Chile. Pero ahora, Webbers autorizó, y la edición que tiene Rodrigo en sus manos, es la que se va a poder adquirir ahora en Chile. Me dijeron ahí, hace un rato, esta edición, la están vendiendo en la librería del Fondo de Cultura Económica, y que está a 13.000. Bueno, acá no la tienen, solamente está el de los Célula. Los Célula, los únicos en el país que van a poder adquirir son los que están aquí hoy día, porque ya la edición esa se acaba, y el próximo año vamos a publicar una nueva edición con otra edición de ese mismo mundo. Eso. Que también han presentado hasta ahora fuera de Chile, en Europa, cuéntenos, por favor, en qué países ya ustedes han estado presentando. Nosotros no sabemos, está en el estado de Italia, Francia, Corea del Sur, Alemania, España, Brasil, y lo mismo, ¿no? Probablemente, no probablemente, va a estar visitado también en Estados Unidos, los dos comunistas. ¿Ustedes han estado de visita a algunos países? He notado que todos los países donde ha estado publicado el libro, menos en Turquía, ni en Corea. No se me conseguía poder presentarlo, pero que iba a la pandemia. Y ahí, sí, la pandemia retuvo este ciclo de presentación que estábamos teniendo. Y después lo retomaron con la visita a la feria del libro de Liena, en Austria. ¿Cómo es la recepción del público del público? ¿Pueden notar en directo? ¿Cómo nos trata la gente? ¿Qué les dice? Pues, primero de todo, comentarle a todos los que están acá, que es sorprendente el nivel de interés y de conocimiento que hay afuera, en muchas personas, por respecto al proceso político que había en Chile, que ha habido y que sigue existiendo. Chile es un parámetro para muchos estudiosos y para el público en general. Entonces, todas las presentaciones siempre estaban, tienen una carga emotiva, que era muy, muy, muy fuerte. Nosotros, en un par de charlas, terminamos llorando, porque había muchas noticidades en el tiempo. Yo lloraba, lloraba, lloraba en el leccionario. Sí, sí, porque era demasiada la noticidad que se encontraba. La gente está hablando de que se encontraba emocionalmente. Ya sean personas exiliadas que iban a la charla, que su padre había sido exiliado, pero también gente que sabe de esta historia. Por ejemplo, un día en Italia, en la fila del niño de Rolonia, se sacó un caballero. Y nos dijo, yo, para el golpe, el día del golpe, él me habló en su español italiano. El día, después del golpe, yo estaba estudiando enseñanza médica, finalmente, y yo compié dinero, y di dinero, para que la resistencia de alchilio pudiera tener un apoyo de los estudiantes, y de la Asamblea, vitales. Esas son cosas que se encuentran. Oye, también me gustaría hacerle una última pregunta. No sé si aquí la gente del público quisiera preguntarle algo, tiene alguna duda, lo podría hacer ahora. Pero, me han dicho ustedes que estos tres libros que ustedes han trabajado en el centro, desde Allende, Los Enfas, y Víctor Jara, tienen una unidad, hay una continuidad, hay puntos de encuentro entre estas. ¿Por qué no nos habla de esto? Sí, cuando comenzamos, no lo habíamos pensado, pero con el tiempo nos dimos cuenta que hemos ido construyendo un tríptico. Un tríptico es un tema abordado desde distintas perspectivas. En el fondo, tiene que ver con nuestra historia, con hechos importantes en las marcas en Chile, con hitos fundamentales. Y eso lo hicimos sin tan lógica, lo que debemos seguir construyendo durante el tiempo. Y ha sido un trabajo un poco largo y abogador, pero no me he dicho, no, o sea, no me estoy quejando, sino que doy cuenta de que es, así que también todo lo que estamos en el pasado, lo sabemos, es un trabajo muy largo, muy larguilloso, muy complicado. O sea, es importante comentar que el gran medida de casi todos los que están aquí mostrando su trabajo, es trabajo de tiempo libre, de lo que luego tiene que sacarle a la vida cotidiana, laboral y familiar también. Porque el trabajo de dibujante o de guionista es un trabajo muy solitario. Y con respecto a tu pregunta sobre este tríptico, empezamos a descubrir que había varios elementos que se unían también. Por ejemplo, los villanos. Los villanos, en las tres, en los tres villanos, son los mismos. La dictadura de Pinochet también fue apoyada por la familia, principalmente esa familia que mandó asesinarse a la popularidad. Porque son estas poligarquías que obtuvieron riqueza y poder político, porque tenían contacto directo con políticos en el final del siglo XIX, los poimeaban, los pocifraban para que pudieran tener la libertad, de poder hacer sus negocios, acá en Chile. Y esas familias quedaron y aparecieron durante la dictadura de Pinochet. Incluso, un menéndez, los menéndez son los que mandan a la parcela, un menéndez es uno de ellos, gente que pertenecía a Padre de Libertad y quisieron boicotear la detención cuando fue emitido presidente Salvador Allende, asesinando al general Schneider. Un menéndez participó y otro menéndez fue asesor cultural de Pinochet. O sea, el que hizo que nosotros nos formáramos tomando distancia, a dirección, film, todos los lunes saludando a la bandera, haciendo epopeyas militar, era un menéndez. Enrique Menéndez, la primera que se va a poner, le dieron el premio nacional de literatura que lo va a dar. Bueno, y en el caso de Víctor Jara es la relación en el asombramiento en la historia de Víctor Sánchez. Perdón, uno de los militares que participó en ese intentón al golpe de Estado que fue, que se cumplió hace poco, se comulcó a 50 años, un maquillazo, un maquillazo, y que fue tomado prisionero y que después en el 12 de septiembre fue liderado, es uno de los asesinos de Víctor Jara. ¿Y ese asesino que está vivo? ¿Ya? ¿Saben ustedes eso? Creo que funcionó ya. ¿Pues ya? Son varios que participan de un asesino. Sí, de un asesino de Víctor. El gran Víctor Jara. Bueno, amigos, no sé si hay alguien acá que quiere que yo pase y me da o si hay que quiere hacer la pregunta a Rodrigo o a... Ya nos prepararon su pregunta y yo quiero agradecer el espacio y recordarles a todos que aquí hay varias generaciones de artistas de Vistarieta. Está, por ejemplo, Germán Gafle, el arte de oro de Vistarieta. Está Vicente Plaza, que apareció por ahí. Está Juan Vázquez, está Tannis Vega filmando, está generaciones más jóvenes como Pichas, José Muchamán, etcétera. Hay muchas generaciones, está Yoyo Salfar, ahí creo que los controles. Hay muchas generaciones de artistas chilenos que están dibujando en este momento y están vendiendo sus historias. Para mí es un placer compartir espacio con ellos. Es muy bueno que tú nos pones y nos pones porque para nosotros es un gran placer encontrarse con todos la creatividad del fútbol chileno en esta tarde. Así que, si no hay más preguntas, le damos un aplauso a Carlos de la Vida de la Vida y a las y a las de la Vida de la Vida